Fue aproximadamente a las 11 de la noche cuando don Andrés Reynoso, tras percatarse del incendio en el lugar que tenía destinado para relajarse con sus animales, tomó la iniciativa de sofocarlo. En el momento hizo contacto con una malla metálica a través de la que recibió la descarga mortal. Fue un puerto circuito que se armó, el rancho cogió candela, iba como a abrir la puerta y la luz se aterrizó ahí. Y ya usted sabe el acontecimiento. Pero me dijeron que él fue a abrir el candado, la parte del candado estaba aterrizada de la luz y él se quedó pegado. Este muchacho fue a querer lo despegar y cuando lo fue a despegar la luz lo agarró y lo zumbó. Él lo que encontró fue, la manera que encontró era un cuchillo para coitar y ahí la luz lo soltó. El hecho ha concernado a toda la comunidad del Callejón de los Reynosos, ubicado en la sección Canca La Reina del municipio de Licey, pero ha resultado traumático para Gabriel, nieto del hombre de 85 años y quien sin mediar peligros hizo esfuerzos en vano por salvar la vida de su abuelo. Ni un minuto porque cuando él haga el grito yo vengo ahí mismo, boto el cubo y voy a socorrerlo. Cuando lo pude agarrar por una pierna, la electricidad me bota. Entonces lo que hago es que le llamo a la hermana mía, que me ponga un cuchillo para cortarlo. Cuando lo corto, entonces él a la luz lo suelta, pero ya estaba muerto. Probablemente la trágica muerte de Don Bolé cause entre amigos y familiares su mayor pesar, ya que aseguran en ocasiones anteriores había vivido experiencias muy parecidas con cortocircuitos en este mismo rancho. Además de los parientes, numerosos son los vecinos y allegados a la familia, que hoy lloran la pérdida trágica de un hombre al que describen como valioso y de ejemplar comportamiento. Los restos de Don Andrés serían sepultados en horas de la tarde en el cementerio municipal de Licea y Almedio. En cuanto a lo material, pese a la asistencia de los bomberos, las pérdidas fueron absolutas debido a la rápida propagación del fuego. Luis Manuel Flores, Teleuniverso al Día.